¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan oscuro? ¿Y dónde están los demás chicos? ¿Luis? ¿Angelina? ¿Carolo? ¿Tomás? La verdad no sé a dónde se metieron mis niños. Cuando me levanté a las 7 de la mañana, di a los 4 pasar rápidamente, fui para allá a ver qué estaban haciendo, pero... ¿Por alguna razón ellos desaparecieron? ¿Acaso estoy soñando profundamente? No, esto no es un sueño, ni mucho menos cuando me tomo un té caliente. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños de la primera temporada, señor Alina! No lo puedo creer, ustedes hicieron esta organización para mí. Así es, todo esto lo hicimos por ti, cuando nos enteramos de que hoy es tu cumpleaños. Muchísimas gracias Luis. Jejeje, no hay problema, pero no lo hice yo solo, sino que lo hice con la ayuda de mis amigos. Que bueno eres, voy a poner este pastel en la mesa. Ven aquí con un abrazo grande. Ey, yo también quiero un abrazo. Nosotros también. ¡Nosotros también!